En las noches estás aquí Trabajar y sobrevivir Nuestra vista está puesta en ti Sí, intentando atraparte al fin ya Correrás, no huirás Siempre buscar, siempre encontrar Correrás, pero no huirás Siempre buscar, siempre encontrar Correrás, tratarás, pero no te esconderás Correrás, tratarás, pero no te esconderás Se ríen buscando, me escondo al intento Mentiras presiento, siento que me muero Me guía en silencio, me va instruyendo Siguiendo con miedo, siento que me muero Algo escuché En la oscuridad, nada debo allá Sé que hay alguien allí No que yo sepa, tontín ¿Por qué no me crees? Nada será Es una noche más Yo sé que algo oír Vuelvete a dormir Eso me hace enojar Aquí es hora de ya Ya lo escucharon Escuché Hay alguien allí Me creen conscientes escondiéndose de mí Pues ¿Quién ese es? ¿El cumpleañero es? Pues vamos a invitarla Antes que intenten escaparse Oh, ball, ball ¡Qué diversión! No es de embrenarme esta vez No, ya no Ya no pienso regresar Ni le maya Pues vamos juntos a saludar No, ya no Correcto estaba Pensar que estarías vos aquí Pero eso no me intriga al fin Parece que andas Con mucha copela De bombón y de mí Pues no hay por qué Sé bien que quieres Desactivarnos No dejaremos que pase Cada noche Que creen Hay accidentes